Muy buenos días, muy buenos días gente, buenos días audiencia, buenos días Nerham, Frigiliana Amaro, saludos. Estamos en la radio, son muchos los jueves que nos acompaña una persona que se presenta a las próximas elecciones en mayo, se presenta por el Partido Andalucista, hablamos de Pedro Salinas. Pedro, muy buenos días. Pues saludos, saludos Martín, a ti y a todos tus oyentes, que cada día son más y la gente me lo dice. Esta emisora es seguir ahí, con interés. Pedro, vamos a comenzar. He visto en tu Facebook el problema, porque le diste cobertura también en tu Facebook al problema que hubo con ese hombre que agredió a una propietaria de un establecimiento en Nerja, de un restaurante en Nerja. ¿Te parece bien que hablemos de inseguridad ciudadana en ese caso? Bueno, pues es un tema yo creo que interesante. Efectivamente nosotros nos hicimos eco en el Facebook de este asunto, pero no porque nos enterábamos, sino que la persona agredida nos lo contó. Y es que yo llevo denunciando desde hace muchos meses, desde hace años, que se detectó este fenómeno, que la mendicidad no es una broma. Aquí la gente se cree que denunciar la mendicidad es como, no sé, como algo de sentido xenófobo, de desprecio a los pobres o a los humildes, y en absoluto. Es decir, hay gente que se tiene que echar a la calle porque no tiene otra opción. Estos del PP dicen que la crisis ya se ha superado, luego hablaremos de eso si acaso, pero la crisis no se ha superado, es una mentira más del gobierno que ya nadie se cree. Es decir, hay gente que lo pasa muy mal. Pero curiosamente la mendicidad de Nerja es una mendicidad profesional. No son nergeños los que se ponen las puertas de los supermercados, no son nergeños los que están en las puertas de las iglesias, no son nergeños los que van por las playas, por los merenderos, por los lugares más transitados pidiendo limosna. Son personas que vienen de fuera y que son profesionales de la mendicidad. Es más, ahí me está llamando la policía, a ver qué pasa. Decía que son profesionales de la mendicidad. Son gente que lo reparten, por las mañanas llegan en unos coches y los van distribuyendo. Y algunos son agresivos. Lo que le pasó a esta señora es muy grave. Es la propietaria de la baserra y taberna, una taberna vasca, que es justamente enfrente del Mónica. Y según ella contó, estaba dándose cuenta como un mendigo muy conocido aquí, que llevaba unos perritos, se iba cada vez acercando más a una pareja de extranjeros que estaban comiendo en su terraza. Ella se dio cuenta que la cartera estaba encima de la mesa y que el mendigo iba por la cartera. Y entonces salió y le dijo que se fuera. El mendigo no solo no se fue, sino que la escupió, la escupió en la cara y le pegó un puñetazo que la hizo caer en redondo. Se quedó sin conocimiento y echó a correr el mendigo. Esto es realmente muy grave, porque además podía haber sido mucho peor. Ella decía, dice, Pedro, menos mal, menos mal que mi marido no estaba dentro, no estaba en la cocina. Porque salir de la cocina con un cuchillo en la mano es posible y en una situación de esas puede pasar de todo. El mendigo, por supuesto, está en libertad, le han puesto una multa a 700 euros que no pagará y así sigue la cosa. Es decir, que hay gente que se cree que la mendicidad es solo un problema estético. Y ahí se dice, hay que ver, Pedro, qué duro eres, es que tienen derecho a comer. Tienen derecho a comer, tienen derecho a comer, todos tenemos derecho a comer. Pero si hay crisis, porque no sabemos si hay crisis, según el alcalde, el pepe lo hace todo muy bien, no hay crisis, porque pongan unos comedores sociales que organice otra actividad para ayudar a las personas necesitadas. Pero esas personas se convierten no solo en un atentado estético. Es decir, es muy desagradable comer en una terraza y que te estén pidiendo constantemente o que se te pongan tumbados allí pidiendo. Eso es desagradable para todas las personas. Pero es que va a ser peligroso, como se ha demostrado. O sea, que hay que tomar medidas, yo creo que es un tema muy, muy grave, y que este gobierno es absolutamente incapaz de darle solución a este asunto. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, la solución es alejarlos de Elja. Es decir, estas personas hay que alejarlas de Elja. No de modos violentos, pero hacerles ver que aquí no se puede uno ganar la vida de esa manera. Llevarlos al cuartelillo, dejarlos allí sentados todo el día, pidiéndoles documentación, pidiéndoles papeles. Es decir, hay maniobras porque dicen, no, es que no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer? Es que en otro sitio lo ha solucionado. Yo no soy un experto en seguridad ciudadana, yo no soy un policía. Aquí hay gente que cobra para dar esa solución. Y que si cobren eso y no lo sepan resolver, bueno, pues que contraten a otros, que los echen, que cambien del jefe de la policía o que cambien del concejal de turno, que vayan y pregunten en otros sitios. Yo sé que en otros sitios esto lo han solucionado. La imagen de Nerja no puede ser esa imagen de en Puerta del Mar una mendiga orinándose en mitad de la calle, otro insultando a las personas. Soluciones, retirarlos de la calle. Que luego salen, bueno, pues los vuelves a retirar mañana. Y pasado, y al otro, y al otro. Cuando ellos se den cuenta de que aquí no pueden ejercer su trabajo, su jornada laboral, pues supongo que se buscarán en otro sitio. O sea que hay que ser duro. Esto no es un problema fácil, yo sé que no es un problema fácil. Pero lo que no se puede hacer es no hacer nada. Habrá que intentarlo. Es decir, si esa señora que fue agredida brutalmente, bueno, tiene una rotura de tímpano, o sea que no es una broma, se cayó allí redonda. Si le pasan unas lesiones graves, ¿a quién reclama? ¿Quién dice? Si sale el marido y le pincha al mendigo, ¿qué es lo que pasa? Es decir, es que hay que prever las circunstancias. Hombre, hay policía ahí. Pues que se pongan a un policía de cada mendigo de estos y que les arruñen el negocio diciendo, señores, no le den ustedes limón a esta persona. Igual que los ponen. Para otras actividades, para multar a los negocios y perseguir a los que ponen una mesa de más y van haciendo fotitos, pues hombre, que esto le vaya haciendo fotos a los mendigos. Es decir, cualquier cosa. Es que supongo que si nos poniéramos aquí 10 o 12 personas a pensar que para ellos cobran. Es que yo estoy dando unas ideas sobre la marcha, porque no esperaba la pregunta, pero bueno, intento responder. Pues seguro que se les ocurren cosas. Yo a lo mejor, yo he intentado hacerle fotos muchas veces y me han perseguido y me han querido pegar y tal. Si va la policía, que es la que le hace las fotos y hace un censo de mendigos y los coloca, los pone y tal. Incomodarlos. Es decir, si tú no puedes detenerlos, porque no los puedes detener, pues incómodalos. Moja el suelo donde se sientan. Yo qué sé, no me pidas a mí que se me ocurran cosas porque a lo mejor algunas ni se pueden ni decir. Pero todos estamos pensando que esto no puede seguir así. Es que la postal de Enerja no puede ser esa. Oiga, que esto no es una broma. Que esto es muy serio.